Se pone al corriente ciudadanía en el pago del impuesto predial. Más de 10.500 operaciones en pagos del impuesto predial, equivalente a poco menos de los 17 millones de pesos, realizaron las cajas recaudadoras del 15 de julio al 31 de agosto del presente año. José Luis Pintado Gamboa, director de Ingresos Municipales, informó que cerca del 50% del padrón total de contribuyentes del municipio están al corriente con este impuesto. El funcionario mencionó que ya se tiene una recaudación superior a los 90 millones de pesos en poco menos de 89.000 operaciones realizadas a lo largo del 2016, representando una diferencia mayor a la recaudación del año pasado a la fecha con más de 8 millones de pesos. Detrayó que muchas de las cuentas catastrales que se tienen son de domicilios cuyos dueños se fueron de la ciudad o bien ya fallecieron y no hay familiares que se hagan cargo del terreno, en los cuales es imposible realizar algún cobro. Pintado Gamboa invitó a la comunidad a que acude a pagar su impuesto predial, el cual trae el 50% de descuento en recargos al presentar la tarjeta del cambio, en cualquiera de los módulos donde se cuenta con cajas recaudadoras. Culmina la Feria del Pueblo Expomex 2016. Un gran ambiente se vivió durante las dos semanas que la Feria y Exposición Fronteriza Nuevo Laredo 2016 estuvo en su máximo apogeo de visitantes y este fin de semana el recinto lució abarrotado de familias plenas de diversión que disfrutaron de todas sus atracciones y la presentación de los grupos musicales, la costumbre y la bandeña en el Teatro del Pueblo. La seguridad fue un punto preponderante y en todo momento se vivió un clima de tranquilidad sin incidentes de gravedad. Además, la seguridad en los juegos mecánicos también arrojó cero incidentes debido a las exhaustivas revisiones que realizaron los elementos de protección civil de esta ciudad. Esto ha sido todo por hoy. Le invito a visitar nuestra página que es www.primerahora.com.mx donde encontrará más información. Hasta pronto.